Ahora mismo nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre en el comando de campaña del gran polo patriótico. Está nuestra compañera Jordana Chacón con los detalles. Jordana, te escuchamos. Buenas tardes, muchachos, en el estudio. Nosotros continuamos desde acá, desde el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico en el Teatro Bolívar, en el centro de la ciudad de Caracas. A lo largo de la jornada han sido diferentes las informaciones que se han generado desde acá, pero vamos a escuchar a esta hora justamente palabras del jefe del comando de campaña, Julio León Heredia, que va a ofrecer justamente un balance a esta hora de la tarde. Nuevamente, pues queremos enviar nuestro más cordial y respetuoso saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos con el pecho hinchido de alegría y sobre todo de orgullo, de orgullo de nuestro glorioso pueblo venezolano. Un pueblo que cada día demuestra su profundo nivel de conciencia. El balance que tenemos hasta esta hora ha sido un balance extraordinariamente positivo, queremos decirlo, con niveles de participación muy buenos y que todavía nuestro centro electoral en distintas partes del país, ahí está nuestro pueblo. Nuestro pueblo, ¿verdad?, cumpliendo con ese sagrado deber y derecho de ejercer el voto para escoger a los hombres y mujeres, que lo hemos dicho, consideramos que son los espacios de mayor importancia, concejales y concejalas, porque son los que están allí directamente. Hace rato escuchamos a nuestro presidente, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, dándole la relevancia y sobre todo en una nueva etapa, donde el concejal, la concejala, bueno, va a estar ahí gobernando de la mano con los consejos comunales, con las comunas, y así lo ha asumido el pueblo, y muy particularmente con dos grandes protagonistas, como es la juventud, donde tenemos un 40% de jóvenes que están participando. Insistimos en esta cifra importante de 18.874 postulados, también el 50% son mujeres, donde se garantiza la paridad y donde se garantiza también desde el punto de vista que en el caso de que exista una postulada que sea principal, pues el suplente será un hombre y así viceversa. El evento todavía está en plena marcha, el pueblo demostrando una vez más su profunda vocación democrática, respaldando este hermoso proceso que una vez más deja ante los ojos del mundo lo que se vive en Venezuela, una verdadera democracia participativa y protagónica. Todavía, pues de acuerdo a lo que está establecido en la norma, existen electores en los distintos centros electorales, así que no bajemos la guardia, también queremos desde aquí, desde ya, enviarle un reconocimiento y una felicitación a nuestra gloriosa red de articulación y acción sociopolítica, la RAS, a esas jefas y jefes de calle, a esas jefas y jefas de comunidad de VH, que han desarrollado un extraordinario trabajo, esperando pues que en este caso el ente rector, a quien también felicitamos nuevamente, el Consejo Nacional Electoral coloca a su disposición todo un gran esfuerzo para que se manifieste la voluntad popular. No podemos dejar a un lado también el reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que una vez más garantiza la seguridad para que el pueblo, bueno, pueda ejercer el derecho al voto. Así que bueno, insistimos, pueblo de Venezuela todavía estamos en actividad en distintos centros electorales, esperemos hasta que el Consejo Nacional Electoral, pues no se pronuncie, vamos a seguir trabajando muy duro, demostrando que el pueblo de Venezuela quiere paz, que el pueblo de Venezuela construye, ¿verdad?, su futuro a través de la participación y del protagonismo, y no bajo la imposición de ningún imperio o alguien que nos venga a dar instrucciones. Esto es un pueblo que a través de la democracia tiene su capacidad de autodeterminación. Estamos a la orden para los medios de comunicación, para cualquier pregunta que tengan bien hacer. Buenas noches, iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la efectúa Jordana Chacón por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, quisiera conocer si se han reunido con los observadores nacionales, a ver cómo han catalogado ellos el desarrollo de este proceso electoral. También quisiera conocer cómo están los testigos de mensa, son más de 90 mil que están siendo acreditados por el gran polo patriótico. Ya estamos a pocos minutos de cerrar el proceso, quisiera saber si están ya en los centros electorales, y finalmente también lo que es la operación en remate, si tienen algún balance de lo que es ese llamado que se hizo a partir de las 3 de la tarde, a pocos minutos ya de finalizar este proceso. Gracias. Sí, son tres organizaciones que están como observadoras nacionales, pues han ido cumpliendo su tarea, y no solamente, yo creo que el gran observador de este evento es el propio pueblo, ¿no?, donde un evento que hasta el momento, todos sabemos, gracias a Dios, todo se ha desarrollado dentro de lo que son los parámetros normales, pues incidencias que se pueden presentar con máquinas, para eso hay un protocolo, el proceso se desarrolla dentro de los parámetros de la normalidad. La maquinaria está desde las 4 de la tarde en operación remate con el 4x4, y en este momento le estamos metiendo la mocha, para que sigamos trabajando y lograr unos resultados que van, que estamos estimando, no podemos decir cifras en este momento, pero de verdad nos sentimos muy contentos, porque estimamos unos resultados que una vez más van a demostrar lo glorioso que es el pueblo de Venezuela. Me hacían otra pregunta, ¿cuál era? Los testigos de mesa, bueno, tú lo dijiste, cerca de 90 mil testigos de mesa, entre principales, segundo y tercero suplente, ahí se mantienen, al pie de cada una de las mesas electorales, ellos saben que tienen una tarea, que una vez que cierre la mesa, pues el testigo tiene la responsabilidad de tener el acta, ¿entiendes?, y que todos los testigos, todos, absolutamente todos los testigos, tienen que firmar, porque una de las cosas importantes, es que este es un evento profundamente transparente, lo insistimos, un evento que cuenta con 15 tipos de auditoría, y por eso que es obligatorio, es un deber que todos los testigos, tanto los testigos del oficialismo, de nosotros los chavistas, de nosotros los revolucionarios, como los testigos, ¿verdad?, de la oposición, deben, están obligados a firmar las actas, y finalmente, bueno, todos deben de llevarse como una constancia, de un evento como hasta ahora ha sido, de manera transparente. Es importante también, gracias, mi mayor Pedro Carreño, quien es responsable, pues, del comando de campaña, en el tema de los testigos, también, aparte del acta, hay un proceso que está establecido, pues, dentro de lo que es la auditoría, que es la verificación, es decir, una serie de protocolos donde tenemos el acta, se hace, se hace, se denomina así, verificación ciudadana, se verifican papeletas, se hacen una serie de protocolos que están establecidos, y una vez más, blindan nuestro proceso como siempre ha sido. Fue catalogado hace 10 años, por el expresidente Jimmy Carter, como uno de los mejores del mundo, hoy podemos decir que se ha venido perfeccionando, sin duda, es el proceso más transparente, donde se garantiza de manera plena la voluntad popular a nuestro pueblo. La segunda pregunta la efectúa Oscar Pineda por Televen. Buenas noches, gobernador. Disculpe, una sola pregunta con respecto a cuál es la opinión que usted le confiere en este caso, lo que es la suspensión de las elecciones de los concejales, en este caso lo que fue en el Estado de Bolívar, por unas incidencias que cedieron, me gustaría saber su visión. No, yo creo que ese es un evento que, en este caso, el ente rector, el Consejo Nacional Electoral, es el que tiene, bueno, los parámetros para finalmente determinar, pues, la decisión. Es un ente, es el ente responsable y simplemente una decisión, luego le informará a la colectividad y simplemente nos apegamos, siempre nosotros lo decimos. El ente rector es el Consejo Nacional Electoral y por eso que, fíjense, de manera responsable, que estamos dando esta rueda de prensa, tenemos nosotros dentro de nuestra sala situacional una proyección extraordinaria, podemos decir que nos sentimos muy conformes, pero tenemos que respetar, en este caso, al árbitro. Entonces, es una decisión del árbitro, luego, en este caso, informará cuando se llevarán a cabo las elecciones en el municipio que usted acaba de mencionar. La tercera pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes, alcaldesa, constituyentes, ministro Piñate, gobernador. Mi pregunta va enfocada, precisamente, a la observación internacional. El cuerpo de expertos electorales de Latinoamérica, que está acá en Venezuela, y una delegación de Bélgica, también, precisamente, si esperan reunirse para ver las, digamos, todo lo que han, el trabajo que han hecho, luego del proceso electoral, reunirse con ellos para ver las observaciones. Y otra cosa podría ser, luego de la verificación, ya ustedes están listos para el nivel de participación. Ya para, ustedes están satisfechos con el nivel de participación que ha habido este domingo. Mira, nosotros no podemos dar números exactos, pero, sin embargo, te podemos decir que ya, de acuerdo a lo que manejamos, y respetando que sea el árbitro el que dé los anuncios, como lo dije al principio, nos sentimos muy satisfechos, sobre todo es muy importante. Al final, pues, no faltarán quienes busquen hacer comparaciones que no ven al lugar, sino comparando condiciones simulares. Hoy te puedo decir que, nuevamente, el pueblo de Venezuela ha sido ejemplo, no solamente para acá, para los que habitamos en esta patria sagrada, sino seguimos siendo ejemplo para el mundo entero. Esperemos que, finalmente, se den por parte del órgano electoral. Nosotros tenemos unos números, son muy satisfactorios, inclusive debemos decirlo, nos sentimos que hemos logrado unos niveles y un trabajo por arriba de lo que teníamos estimado, tomando las condiciones que tenemos hoy en día. Y, por supuesto, las observaciones siempre estamos abiertos, como se ha demostrado el Consejo Nacional Electoral y los partidos, los actores, y sobre todo los que verdaderamente creemos en democracia. Porque uno tiene que ser coherente, uno tiene que ser coherente. Fíjate, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, no es un partido incoherente, como vemos los sectores de la oposición, que dicen llamarse demócratas, pero, por un lado, están llamando a la abstención, o tratan de sabotear. Gracias a Dios, la mayoría de nuestro pueblo, la gran mayoría, el pueblo, ¿verdad?, revolucionario, patriota, y quienes no nos acompañan han dado nuevamente una lección a esos que realmente no creen en la democracia, o, mejor dicho, hacen la antipolítica. Esperemos que finalmente el CNE, pues, dé el pronunciamiento para hablar de los niveles de participación, y siempre estaremos en la mejor disposición para escuchar cualquier tipo de observación, como nos lo decía el comandante Chávez, nosotros, con humildad, siempre, todos los procesos, revisamos lo que tengamos que revisar, rectificamos lo que tengamos que rectificar, y reimpulsamos. Pero desde ya, podremos decir que estamos en un extraordinario evento que gana Venezuela, que gana la patria. La cuarta y última pregunta, la efectúa Lisandro Rojas, por Llevecae Mundial. Buenas tardes. Saludos. Gobernador, ¿cuál es su valoración de este evento comercial desde el punto de vista de lo que se ha denominado el cierre de un ciclo constituyente, que ha convocado hasta ahora cuatro elecciones luego de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de que el país fuese sometido a un proceso de violencia que duró varios meses? Bueno, primero que el proceso constituyente, debemos decirlo, que está en plena vigencia, en plena vigencia. Inclusive, en revolución, más allá, más allá, fíjate, de la activación y del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros, quienes creemos en el poder originario del pueblo, siempre el proceso constituyente está en marcha. Nunca deja de estarlo. Sin embargo, hemos considerado que la activación del proceso constituyente ha sido la garantía de la paz en Venezuela. Y estamos cerrando, pudiéramos decir, el 2018 con unos resultados extraordinarios, porque más allá de lo que tiene que ver con las funciones, fíjate, importantes y que de manera consciente nuestro pueblo ha sabido visualizar de los concejales y concejalas en su tarea para el orden legislativo, en el control, en fomentar la participación, yo creo que sobre todo el pueblo de Venezuela nuevamente da una demostración al mundo entero que la forma de dilucidar los problemas y la diferencia es a través de estos mecanismos que están establecidos en nuestra soberanísima constitución. Y que tiene como elemento fundamental mantener la paz. Ese es el bien más importante que tenemos que cuidar los venezolanos y venezolanas. Nosotros tenemos que, y la historia, así lo estudiará en su momento, hacerle un extraordinario reconocimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, que en el momento más difícil que vivía el país, que nos querían llevar a una encrucijada de violencia, tuvo la capacidad de visualizar el proceso constituyente y como buen hijo de Chávez, restiarse con nuestro pueblo. Y precisamente la constituyente fue la que le ha dado la salida al mantenimiento de la paz. Y el pueblo así lo ha entendido y estoy seguro que ese ha sido uno de los elementos fundamentales para lograr este nivel de participación que hemos visto hoy y que todavía sigue estando en los distintos centros electorales de nuestro país. Y en gran parte de las palabras del jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico Julio León Heredia. Esta rueda de prensa que se realiza a esta hora, un poco para dar el balance de lo que ha sido el desarrollo de esta jornada electoral del domingo 9 de octubre. Recordemos que son 2.459 cargos que están siendo el día de hoy electos esas autoridades más cercanas al pueblo venezolano. Ha felicitado la participación hasta esta hora de lo que es el pueblo venezolano. Ha dicho que el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra satisfecho. También elevó el reconocimiento tanto a los jefes de comunidad como a los jefes de calle y también a los funcionarios del Plan República que han realizado un despliegue desde hace algunos días para acompañar este proceso. También ha destacado el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela que la verificación ciudadana es ese mecanismo que va a permitir la auditoría que blindará finalmente el proceso electoral que aún a esta hora continúa desarrollándose en los diferentes centros electorales. Son más de 14.000 que están en los 335 municipios. 20.700.000 venezolanos convocados para esta fecha tan importante para los venezolanos. Es la información que nosotros podemos generar a esta hora y compartir con todo el equipo del operativo. Voto 2018, el pueblo decide. Con ella vamos a retornar nuevamente a los estudios. Vamos adelante.